Fue un festejo muy cálido, mucha gente mayor participó, más que jóvenes, esto es algo para destacar, porque bueno, muchos viajaron para hacerlo. Tuve una visita entonces de algunos alumnos que no están más en Trinkelauken pero que no quisieron perderse este encuentro. No quisieron perderse para nada, bailaron, hubo sorteos de premios, fue un festejo muy emotivo. Va a venir a dar un concierto, el coro Música Cuántica, Voces de Cámara, que es un coro de la Capital Federal, pero que está integrado por chicos nuestros de Trinkelauken, algunos, como son Ejelén Regalado, Augusto Paso, Lucas Echanis, que es el subdirector, también pasaron por él Andrés Cabrera, Emanuel Faraldo, y también por Voces del Interior del País, y algunas personas de Capital Federal, el director es de Capital Federal, Camilo Santo Estefano, que es un joven director muy brillante. El coro se ha destacado este año, en mayo de este año, recordarán tal vez los televidentes que ganó premios muy importantes en Europa, en el Grand Prix de Tours, en Francia, y en Baden, en Austria, en otro gran premio. Quedando así, quedaron calificados como para participar en el Grand Prix de Europa, que es en guido derecho en Italia, ahora en el 2013. Convocamos a toda la comunidad, a la región, que vengan a acompañarnos, a disfrutar de esta velada musical, que pienso que va a ser muy interesante. El domingo 4, a las 20 horas, en el Teatro Español. ¿Y qué repertorio, Nora? Bueno, el repertorio es un repertorio muy grande. O sea, sabe que ellos lo pueden cambiar y vos, pero algo entera de esta. Sí, yo, es el repertorio que habitualmente hacen, que es muy variado, con obras escritas para coro, de la polifonía original, es decir, música académica, y también música popular y folclórica. Así que, bueno, es un repertorio muy variado, de obras que son muy complejas en cuanto a la exigencia vocal, y lo hacen con mucha minuciosidad y profesionalismo, aunque no son profesionales, es un coro amateur, todo hecho pulmón, ¿no? Así que, bueno, es un repertorio muy grande.